Con el fin de impulsar la unión familiar y el deporte en Pedro Vicente Maldonado se construyó un parque con varios atractivos. ¿Cómo hacer para que la población en una provincia ciudad o cantón emplee su tiempo de manera productiva y positiva? La respuesta está aquí, en Pedro Vicente Maldonado. Se trata del parque para la familia, una obra ejecutada por 500 mil dólares. Tenemos una cancha de uso múltiple, dos canchas de boli, tenemos un espacio de una agora abierta, tenemos una cancha de fútbol sala con cubierta, todo está totalmente energizado e iluminado. Un espacio público con todas las comodidades, donde sus visitantes aprovechan y disfrutan de sus instalaciones y eso se ve reflejado en la alegría infantil y satisfacción maternal. Es algo muy importante en una ciudad, ya que no existen muchos espacios de recreación, a lo menos de los niños, de los jóvenes. Esto es muy importante para el desarrollo de una ciudad. Pero las imágenes hablan por sí solas. Es que la sonrisa de un niño junto a su progenitor evidencia que el sitio es también el motor que impulsa la unión y reunión familiar, de ahí su nombre. Es algo muy bueno, muy bonito para los niños. ¿Para estar en familia también? Claro, para estar reunidos todos, la familia. Para hacer este parque se pensó en todo y claro, la juventud aquí tiene su propio espacio. Es que mientras las autoridades les den alternativas, ellos sanamente las reconocen y deciden. Es una forma de desarrollo para el deporte, incrementar un poco más a la juventud, que tenga un poco más amor al deporte, a la salud. Es parte fundamental del desarrollo de un cantón también. José Ignacio Arevalo, Noticiero 1.